Ya viene el Censo de Población. ¿Te imaginas lo que significa contarnos todos? ¿Recorrer todo el país? Se necesita mucha gente para levantar el censo. Nosotros ya nos apuntamos. Apúntate tú también. Si tienes más de 15 años y terminaste la secundaria. Busca la convocatoria en tu escuela. En la oficina del censo más próxima, la presidencia municipal o tu delegación política. Por tu participación tendrás un incentivo económico. Para contarnos todos, contamos contigo.